¡Hola a todos! Yo soy Navi, ella es María Leslie y nos vamos a abrir Experiencia X-Men a CDMX. ¿Cuánta X, no? Experiencia X-Men CDMX. ¡Vámonos, Les! O mejor dicho, Leslie Gray. Y sí, yo soy Andrés Somers. Y bueno, les cuento, vamos a Ciudad de México ya que vienen las actrices Sophie Turner y Jessica Chastain a promocionar X-Men Dark Phoenix. Y tenemos varias actividades de la película, estoy muriendo por tanto hype. ¿Qué tal? ¿Cómo ven el outfit de Leslie inspirado en Jean Grey? ¿Soy fan? Si es toda una Jean Grey, ¿no creen? ¡Vámonos! Amigos, ya nos vamos a Ciudad de México. Y ya llegamos a nuestro hotel. Bienvenido, profesor. Amigos, ya estamos aquí en el Four Seasons o por esta ocasión nuestra mansión X. Aquí estamos haciendo check-in y... ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? ¿Les gustó mi funda de X-Men Dark Phoenix? ¡Oh, yeah! Oigan, aquí todo está muy fancy. Y aquí acordé, en nuestro cuarto. ¡Wow! ¡Ese está guau! ¿Y si les damos tú? Ok, me late. Yo presento. Va, va, va. Ahí va. Hola a todos, son el Subbers y esto es X-Men Creeps. Hola, yo soy Leslie Grey y esto es mi creem. Acompáñenme, les enseño. De este lado tenemos los clúfets. ¿Qué tal? Muy fancy. Y por aquí el baño. Tenemos por aquí la regadera y si quieres como que relajarte más tenemos la tina. Y este lavabo es súper bonito con un súper espejo. Oye, ¿y en esta puerta qué hay? Ah, ok. La taza del baño, amigos. Aquí tenemos mi parte de la habitación. La parte de Andrés. Tenemos una salita lounge. La televisión. Para después ver películas. Y tenemos nuestra área de oficina para editar todos los videos que tenemos que editar. Y esta es mi parte favorita. Como pueden ver, es una mansión digna de los X-Men. Y bueno, ya se acabó el tour. Amigos, me gustaría quedarme aquí a descansar, pero tenemos que ir a vivir una experiencia mutante. Amigos, ya nos vamos y me voy a llevar mi funko favorito de Dark Phoenix para que me lo firme Sophie Turner. Deseenme suerte. Aunque la suerte la traigo conmigo. ¿Te sientes mal? Oigan, amigos, ¿qué creen? Estoy preocupado. Leslie se lleva sintiendo mal desde hace rato. Andrés, es que tengo... ¡Demasiado hype! ¡Es Dark Leslie! Estoy lista. ¡Vámonos! Amigos, llevamos camino al fan event, pero decidimos pasar un rato a saludar al ángel, pues Dark Phoenix no lo conocía. Y ella también es un ángel, pero de vida y muerte. ¡Ya! Y si mejor vamos para ver en Starbucks, muero de hambre. ¡Starbucks, Starbucks, Starbucks! ¡Bien! ¡Bien! ¡Green Tea Latte para Andrés Somers y Leslie Grey! Oigan, ¿nad mejor que venía a Starbucks antes sin evento importante? ¡Bien! 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 y leslie tambien es fan leslie great y bueno ya vamonos amigos ya empezó el fun event de xmen dark phoenix estas puertas ahorita se van a abrir y entraremos a la alfombra amigos ya estamos aqui en el fun event de xmen dark phoenix que tal ahi la ex woman y 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